En el corazón de Cuernavaca, Calle Guerrero es conocido por el sinfín de negocios que alberga, desde zapaterías hasta plazas como Lido y de la tecnología, Lafayuca y comercios de venta de disfraces, bisutería y de regalo. Aquí se encuentra un negocio que ha pasado de generación en generación, el distribuidor Morel, que ofrece productos para todos los gustos en un mismo lugar. Desde hace 82 años, la familia Torre Gamboa ha sido parte fundamental de la historia comercial del Centro Histórico de Cuernavaca. Silvia Verónica Torre Gamboa, propietaria del negocio, particularmente del área de bisutería Bella, aseveró que antes de la contingencia sanitaria las ganancias eran muy buenas, obteniendo en buenas temporadas hasta el 100%, pero en medio del miedo y las medidas sanitarias por la COVID-19 actualmente han llegado a alcanzar apenas el 30%. Fue como un año más o menos, abrimos y definitivamente no, si estuviéramos pagando renta, en realidad no podríamos salir, ya no estaríamos aquí, pero ahorita ya creo que se han mejorado un poquito de las ventas, ahí vamos, pero si no es como antes, definitivamente. ¿Antes alcanzaban hasta el 100%? Antes sí, 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 tenemos pues buena venta, con temporadas hasta acá. Distribuidor Morel es un negocio que si bien inició como tienda de disfraces, desde hace 10 años se ha dividido, podríamos decir, en una pequeña plaza, donde el papá de Silvia Verónica Torre Gamboa mantiene la venta de disfraces y trajes artísticos. Su hermano vende productos electrónicos y para caballero, mientras que Silvia comercializa diferentes tipos de joyas y artículos de belleza. El hermano decidió cambiar el giro a disfraces y artículos teatrales, por lo que son más conocidos. Por la emergencia sanitaria cerraron alrededor de un año, si bien no tienen que pagar renta, sin los pagos de luz, agua y mantenimiento, estando actualmente atrasados con la luz. La familia Torre Gamboa ha logrado subsistir, a decir de los mismos comerciantes, gracias a préstamos bancarios y con lo poquito que lograban vender, por lo cual llegó un punto en el cual consideraron bajar sus cortinas definitivamente. A lo largo de los años, Distribuidor Morel ha sido conocido por ofrecer disfraces y trajes artísticos para todo tipo de ocasión. Pese a contar ya con una agenda de clientes, la pandemia de COVID-19 los ha perjudicado a tal manera que se encuentran al borde de la quiebra, pero con la esperanza de que el regreso a clases restablezca las ventas, al ser productos que se venden en temporada escolar. Distribuidor Morel, como muchos negocios en el estado, han considerado sumamente difícil el proceso de mantener su local en medio de una epidemia mundial. No obstante, la necesidad y el deseo de seguir al frente del establecimiento familiar los ha colocado como los pocos vencedores, los victoriosos que continúan luchando para restablecer las ganancias. Para el Sol de Cuernavaca, Susana Paredes.